muy buenas a todos chicos chicas de youtube aquí estamos una vez más gta 5 online de playstation 3 grabando para el canal grabando para todos vosotros y voy a entrar bueno no estoy online ahora mismo en realidad pero voy a entrar en una partida de amigos ya que en mi discord es donde actualmente es donde más anunció mis actividades y para estar seguro de lo que los suscriptores que entren en mis actividades pues les voy a hacer pasar una serie de pruebas para mantenerlos de amigos agregados de amigos y así saber que con seguridad ellos tienen intenciones reales de no fastidiar digamos el juego así no me arriesgo a meter en la sesión a alguien con con mods que fastidien o que quieran simplemente fastidiar las actividades así que chavales voy a entrar en la sesión de amigos en la que se unirán según la actividad que yo tengo publicada en discord vale y si queréis mi discord está en la descripción de los vídeos os unís ahí y así podréis participar en esta prueba de la waitlist o la lista blanca como yo lo llamo que pasó soy de españa vale si queréis pasar vosotros por aquí por la lista blanca mantenernos yo de amigos agregados amigos simplemente tenéis que ir en el discord y yo de vez en cuando haré una prueba de esta de waitlist vale de lista blanca que aquí vais a ver en qué consiste y así comprobar yo de que sois digamos dignos por decir alguna manera de estar en la lista de amigos y así poder participar en todas mis actividades así que chavales no me voy a enrollar más voy al online y vamos a pasar la prueba de los ya digo de los siete por y ocho por ahí estamos seis nada más estamos rid, Néstor, otro rid más tiago que el Kipus, lo ridoso soy yo vale chavales a ver os voy a decir bueno mira se acaba de unir el Lion de nuevo Lion Gamers bueno voy a explicar los requisitos que yo pido para estar agregado aquí de amigos y que y que me ayudéis o bueno me ayudéis a hacer los vídeos o y que bueno para que lo paséis bien evidentemente para que digamos hagamos una lista de personas con las que yo me puedo fiar y no agreguemos de aquí de amigos a alguien que se dedica a fastidiar chavales tenéis que estar de acuerdo con todos los requisitos que yo voy a decir vale si alguno no os parece bien bueno pues simplemente puedes decir que no yo borro de amigos y yo grabaré con los demás y seguir y seguiéndome en el canal como normal y ya está vale chavales pendiente de lo que voy a decir vale a ver lo primero que tengo apuntado aquí es que hay que evitar eco o sea que si algunos de vosotros como le pasa por ejemplo con Riyur KD porque cuando yo hablo suena un poquito de eco eso lo tiene que arreglar vale porque yo creo que no puedo grabar un vídeo en que se escuche todo el tiempo mi voz repetida vale ya de por si es un suplicio oírme una vez pues dos veces no es que queda muy feo vale eso es una cosa que queda muy feo ahí vale eso es una cosa que hay que arreglar después otra cosa tenéis que tener los móviles en silencio vale si estamos empezando a grabar no podéis tener el móvil ahí pitando o que se escuche a una madre echando una bronca que se escuche un perro ladrado un bebé llorando eso hay que reducirlo si tenéis algo por ahí pues evidentemente pues no podéis participar eso hay que tener en cuenta que todo lo que vayamos aquí para grabaciones tiene que estar lo más importante es la grabación vale o sea yo os comprendo que hay familia y yo lo entiendo pero también tiene que entender que no podemos hacer una grabación y que se escuche una madre niño a limpiar los platos o venga para acá no se cae cuando el perro ladrando y el bebé llorando y no puede ser vale vale otra cosa no puede haber enfados ni piques vale no vale que estemos jugando y el mundo dado alguien sin querer porque hay que pensar que las cosas se hacen sin querer no queriendo sin querer le pega con el choque con el coche un choque y lo tira el agua ese cabrea se va para el otro le pega un bombazo es que este matirado que no no quiero enfados ni eso todos tenemos que pensar que somos amigos que las cosas se hacen sin querer vale y que y que bueno que tenemos que entendernos para que para podamos jugar todos y grabar todo tranquilito vale soy otra de las normas no puede haber enfados ni piques otra cosa fundamental es que me tenéis que oír hablar vale el que tenga el problema de cómo pasa con el ruidoso que no me oye hablar evidentemente no podrá participar lo siento mucho porque es que yo lo que no puedo dar digamos órdenes o decir vamos a hacer tal cosa o hay que buscar tal cosa y que alguien pues no me oiga yo no puedo estar todo el tiempo mandándole mensajes o que otro se dedique a decir lo que hay que hacer vale tiene que oírme a eso es una cosa que hay que arreglar vale otra cosa es hacerme caso hacerme caso es fundamental vale en el caso de que yo digo por ejemplo a ver no podría hacer tal cosa o si podría hacer esto o tenéis que hacer tal cosa no vale que estemos grabando o jugando y que estéis a vuestra bola haciendo cosas que no tienen a ver con lo que yo he pedido vale eso estaba evidente pero hay que decirlo vamos otra cosa es no sacar armas o sea el 100 casi el 100% de mis actividades son sin disparar evidentemente si hay una actividad que sea de disparar o de matar pues ya diré yo ahora sí podéis sacar el arma pero si yo no digo nada entramos aquí y no digo absolutamente nada no podéis poner a disparar y toda esa historia vale ni siquiera antes de empezar a grabar para que no se empiece a crear un caos en la ciudad y sabéis que la policía por todas partes y todo fue yo vale otra cosa no no matar ni atropellar evidentemente a los peatones y pero ante nosotros no vale que no esté ahí una cosa es no sacar armas pero claro si no sacáramos armas también lo pueden matar atropellándolo o pegando repolletazos y no sacamos armas así que de eso nada vale a menos ya digo que sea que haya que hacerlo y yo diré vale si podría aceptar cosas pero si yo no digo nada está totalmente prohibido vale a ver otra cosa prohibido usar mods pero para nada o sea ni teletransporte ni quitaros poli ni ponerlo para la infinita nada tenéis que pensar como si tuviese no tuviese mod menú ya digo en el caso de que yo diga por ejemplo como me ha pedido ante el río yurkada y que me dice tanto me puedo teletransportado y tú estás me pide permiso y yo digo si puedes vale pide tiene que pedir permiso vale si no no se puede porque porque es mucho común menú y la sesión se va a la porra no podéis activar nada del modo a de ni de nada vale a ver otra cosa más es que hay que tener buena conexión no puedo hacer que entre aquí por ejemplo como pasa la ha pasado por ejemplo con lion que se ha caído por menos cuatro o cinco veces de momento ya está aquí de momento parece que no tiene problema pero no puede ser que yo invité a las partidas a jugadores y que no monte que esté todo el tiempo cayéndose de la sesión y que tengamos que esperar para seguir grabando a que vuelva a conectar vale bueno de momento ya digo que lo tiene arreglado que veo que todo que no tiene problema que ha reiniciado está aquí pero la conexión que yo no es culpa vuestra pero tampoco mía vale tiene que estar bien vale no vale que digo que estoy por tiempo cañonesa de la sesión otra cosa más es no interrumpirme o sea en el caso de que esté explicando algo como ahora por ejemplo o en cualquier otro momento estoy explicando la actividad normal interrumpirme a menos que estéis que estén completamente seguro que me esté equivocando en algo vale si yo digo por ejemplo chavales subido al coche verde que está allí enfrente mía vale ese que está allí delante no sé qué claro ahí me interrumpíme si tanto tanto no es verde rojo tendréis no se hacía una cosa así sí para que está corregirme y mejorar la actividad de mejorar el vídeo pero si no mientras yo esté dando una aplicación considerando diciendo a ver para chavales que buscar tal cosa es ahí eso no tengo tiempo interrumpiendo vale a ver qué más no acaparar el eso lo digo por él por el día driver que no está pero bueno no acaparar el micro vale o sea si yo estoy en un momento dado digamos de silencio no como ahora que estoy hablando todo el tiempo que estamos haciendo actividad que no sé de uno todo el tiempo venga a cantar venga a hablar venga a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar podría hablar evidentemente pero es que no sabéis lo que la que lió el día driver el otro día cantando y hablando sin para que tuvimos que mandarlo a callar y lo teletransportamos a la isla de arriba y todo para que se callara saber a tremendo hablaba más que yo otra cosa que ya es la penúltima no desperdigarse por el mapa en el sentido de que si hemos quedado aquí no estáis por todo el tiempo dando vueltas por otro lado eso sino simplemente venía aquí donde tú y yo hablamos aquí empezamos la actividad desde el sitio que yo diga yendo directamente al sitio me explico si digo por ejemplo vamos a empezar una actividad en el aeropuerto no ir a otro lado y no cogéis un coche si no tenéis coche lo robáis y vais directamente al aeropuerto no pasar por vuestra casa para dar una duchita y todas las historias vais directamente a donde digamos vale esa es tan sencilla y ya la última es que esta no creo que haya problemas porque normalmente voy a entrar en sesión de amigos pero esta última es no invitar a nadie sin mi permiso lo digo porque como en una sesión de amigos como esta no podéis invitar el único que puede invitar soy yo o que se unan mis amigos pero vosotros tenéis por ejemplo amigos que yo no tengo agregado no podéis agregarlos vale ellos no se pueden unir normalmente digo que estaré en sesión de amigos porque ya digo que confío en vosotros y no tengo por qué abrir una sesión de pro invitación invitados unos y otros no entonces entramos en sesión de amigos entráis todos y ya está si veréis porque por ejemplo que yo tiene una pro invitación será que estoy grabando algo que no me hace falta a nadie y estaré en solitario vale ya está pues normalmente si esto así es una actividad que yo publique en discord estaré en sesión de amigos y vosotros no podéis invitar pero ya digo si es por lo que sea estoy en invitación y os invito a vosotros no podéis coger invitar a un amigo vuestro sin decirme nada vale sino que te llevo ahí y tú me dices por ejemplo oye de un amigo que se quiere unir y puede entonces a lo mejor digo yo venga vale puede o no puede pero tenéis que decirme a mí chavales esta es son todas las pruebas no sé si son 12 o 13 las que he dicho más o menos no son pruebas pero son cosas son como reglas normas que tenéis que cumplir si estáis de acuerdo y por supuesto si tenéis buena conexión si os funciona el micro y toda la historia si estáis de acuerdo se me ha olvidado una cosa se me ha olvidado una cosa que no tenía punta que me acabo de acordar así por lo que sea una actividad no podéis participar porque evidentemente no vaya a poder a todo o sea pues tendréis cosas que hacer o nos gusta porque lo mejoramos una actividad que sea una carrera y a ti no te gusta no tienes la obligación de participar pero si no quieres participar con antelación me tenéis que mandar un mensaje privado y darle un razonamiento por el que no podéis participar o sea eso es obligatorio vale porque si tú por ejemplo aquí por ejemplo vale te prefieres salir por ahí de juerga y este de botellona un día que yo voy a grabar lo que me ha pasado muchas veces es que yo grababa con amigos y claro cuando no podían que hacían pues simplemente no no iban y ya está agregaba mucha gente que no participaba entonces pues claro yo decía mueve qué pasa con esta gente que está aquí agregada que no participa y es porque no puede y no me dice nada vosotros tenéis entre comillas la obligación de decirme por qué no podéis vale para ellos saber si es que no os da la gana o lo que sea también podéis decir ya digo que de hoy es que esa actividad no me gusta no voy a participar yo vale muy bien no hay problema y el que no me diga nada debe de entrar vale la actividad o sea nosotros nosotros vamos a ser todos como un grupo mira le digo en game esa pasada y otra vez nosotros vamos a ser como como un grupo de de amigos vale yo confío en vosotros al cien por cien si vaya a participar en esto y todo lo que yo vaya a hacer voy a contar con vosotros incluso con el borracho este que tengo aquí equipo como no como no vale entre nosotros a la vez confianza plena y ya digo contaré con vosotros para todo y os ayudaré en todo lo que pueda si vosotros no por ejemplo no tenéis algunos no tenéis modo por ejemplo y os ocurre algo con la cuenta yo lo arreglaré totalmente gratis sin problema ninguno vale si estáis dispuestos a participar y ayudar evidentemente si alguna prueba no de alguna cosa está no le parece bien pues no entra en la lista blanca evidentemente tiene que cumplir con todo bueno estáis de acuerdo lo que estáis aquí con todo o no o hay algo que nos guste bueno entonces de momento lo digo lion no va a poder estar de momento porque se ha caído cuatro o cinco veces de aquí de la sesión y llevan cinco veces se cae de la sesión y evidentemente es una de las cosas que no puede ser no podemos estar grabando y que esté todo el tiempo cayéndose de la sesión así que lo dejaremos ahí para la siguiente vez haremos la prueba de otra vez así que de momento pasa en la prueba de un cadet néstor ritiago el quipus y los ruidosos tiene que arreglar lo del mismo vale que ya intentaré a ver si lo puedo arreglar bueno bueno chavales pues si tenía alguna duda me lo decís me oye y bueno pues si me oye ya está solucionado acordaos de intentar no utilizar los mod que yo sé que es muy difícil sobre todo para los que tenéis los mods recién instalados que estáis deseando usarlo pero no puede ser mal el año que me saca y otra vez chavales pues nada muchas gracias por haber aceptado y nada ya con vosotros de momento está preparado aquí necesito más gente así que los que estén viendo el vídeo en youtube pues animaron entrar me dijo que está en la descripción del vídeo y ahí os podéis unir a la siguiente prueba que hagamos de una lista blanca web y como queráis decirlo para pasar esta prueba que es muy sencilla que aunque lo veáis en el vídeo yo lo repetiré en la sesión está de acuerdo yo anoto vuestro disco con vuestra idea de aquí del juego os agrego de amigos y podéis participar en todas las actividades así que chavales muchas gracias por prestar atención no como este gilipollas que claro que quiere al quipus al ritmo tengo yo no tengo yo confianza para llevar los gilipollas pero bueno y chavales espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente vídeo o directo y ya está vamos y ya está 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 y ya está